¡Hola! Pues salí a ver a las estrellas, ¿no? ¡Ah, no, no, no! Pero normal, así como yo. No, tú puedes. Ni tanto, ni... ¡Hola! Pues salí a ver a las estrellas porque como mi dueño y yo nos acabamos de mudar a este vecindario y después de un día tan pesado, pues decidí salir a saludarlas.